Hoy es un nuevo día Ah, hola Facu Hola Mati, ¿cómo estás? Estoy bien Gracias por... Ajá Decía que en la ciudad había un nuevo museo Ah, a un nuevo museo Sí Ah, repiola Facu, gracias por dejarme vivir con vos Desde que me quitaron la casa por haber faltado muchos días No sabía dónde vivir Sí Te espero afuera Ah, por fin Me ando Au Perdón Perdón ¿Dónde queda? Ok, por allá Ah, 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 ah Tu, 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 tu ¿Es ahí? ¿Dónde están las construcciones grandes? Sí Ok Sí A ver, a ver, a ver, a ver Ay, espérame Ay, espérame Ah, no hay nadie Ay, esto El primer bloque de limo o slime La primera planta en Minecraft El primer portal creado en Minecraft Los primeros bloques de mina Y viaje al pasado ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Je! ¡Da, ta, 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 ta ¡Wow! Esto es un egipcio que lo escribieron mal Espartano T-rex ¿Por ahí esto qué es? Máquina del tiempo Máquina del tiempo ¡Nos metemos! ¿En la noche? Ok, yo también. Ya se hizo de noche. Eh, Facu, 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 guau, guau, despiértate, vamos. Vamos, vos adelante, ok, yo atrás. ¿Y si apretás? No sé, yo tampoco. ¿Qué es esto? Ah, mierda, ah, ah, Facu, ayuda. ¿Dónde estamos? Au, no me pegues. No me pegues. Viajamos en el tiempo. Ay, no, no me pegues. Guau, guau. Espera, si viajamos en el tiempo se quiere decir que no vamos a quedar acá para siempre. No, 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 no quiero. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Cómo? Facu, ¿qué? No, Facu, te golpeaste la cabeza. Ay, no, se golpeó la cabeza contra un árbol. Facu, espera, este no es tu hogar, este lugar es peligroso. No, no robes a la gente. Ay, ¿qué hago? No, vos no sos el de abuso del mundo actual en Minecraft. No, 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 señor, él no es un nuevo habitante. ¿Eh? Quería decirle que era, quería decirle que soy un nuevo habitante. Por favor, respete. Ok, amigo. Ok, amigo. No, 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 señor, él no es un nuevo habitante. No, no, no. Facu, vos no sos, vos no perteneces acá. Perteneces acá. Vos sos del 2018. Del 2018. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Ven, sígueme. Ven, sígueme. No. ¿Vendrás conmigo? No, no te vayas, por favor, este mundo es muy peligroso. No sabemos en qué época estamos. Ay, ojalá que se choque la cabeza otra vez. No te vayas al bosque, por favor. No me hagas esto. Tú eres mi dueño. Uy. ¿Faku? ¿Estás bien? ¿Faku? ¿Faku? ¿Hasta acá? ¡Faku! ¡Atrás! ¡Acá! ¿Qué? ¿Sí? No, pero ¿no te acordás? ¿No te acordás? Te lo diré cuando estamos acá. ¡Desde siempre! ¡Desde siempre! Ah, es que te cortaste... Perdón. Te pegaste con un árbol en la cabeza y perdiste la conciencia. ¡Ay, maldita lluvia! ¡Ah, ahí se fue! Bueno, Faku, vení, seguime. Hay que buscar un portal o algo así rápido. ¿En serio? Porque no podemos quedarnos acá para siempre. Quiero volver a la ciudad en 2018. Quiero comer pizza. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver... Creo que vinimos por acá... Este... Entramos por la aldea... ¿Ah? Los cultivos. Esperá que dejo los cultivos acá porque... No tengo que robar. No, no. No robes. Yo creo que yo me voy a agarrar todos los cultivos. O así... Esto me lo llevo como recuerdo de este día. ¿Cómo recuerdo? Dale, dale. Mejor lo dejo acá. Bueno, me lo llevo. Listo. A ver... Todo es muy raro. ¡Para! Le voy a preguntar a alguien en qué... ¡Para! ¡Quedate acá! ¡Quedate acá! ¡Quedate acá! Ahí, quédate. Le voy a preguntar a alguien en qué época estamos. Hola, señora o chica. ¿Saben en qué época estamos? Están en el 2590. ¿Eso quiere decir que... ¿Estamos en el futuro? Ya no entiendo. Facu... Otra vez se volvió. ¡Facu! Una chica me dijo que... Que estamos en el 2590. O sea, estamos en el futuro. No, pero... Se cambió todo. ¡Oh, no! Esto le va a pasar a Minecraft. ¡No, no quiero! ¡Hay que hacer algo! No sé. No podemos dejar que esto le pase a Minecraft. No sé. Ah, no, 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 no me mates. ¡No, no mates a todos! ¡Ay, no! Ahora va a venir más gente y nos va a culpar de asesinatos. ¡Corre! Dime, vamos, dime, ¿dónde está el portal? ¿Por qué se había... Ese mapa estaba en la nave. ¿En la nave? ¿Cómo? Estaba en la nave. Sí, estaba en la nave. ¡Ah! Mira, acá está el portal. ¡Ay, portal! Bueno, andamos primero. Andamos primero. Si no regreso, te quiero. No, 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 no. Te quiero. ¡Oh! Ok, voy. ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Ah? ¿Ah? ¿Faku? ¿Qué? ¿El portal? ¿La máquina al tiempo? ¿La máquina al tiempo? Eh, la... Pero... ¡Ay! Todo era un sueño. ¡Uf! ¿Has visto una pesadilla? Sí. Oye, ey! Creo que habían abierto un nuevo museo. ¿Museo? ¿Ah, en serio? Sí, a ver, podemos ir. Ah, espérame que tengo que cambiarme. Eh, voy a cambiarte rápido. Yo mientras... Tienes que ver mi nuevo... Sí, espérame, Mati, tenés que ver mi nuevo que lo he hecho. ¡No, ya lo vi! ¡No, ya lo vi! Ah. Bueno, vení, rápido. Bueno, que me voy a cambiar, eh... Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Vamos... A ver dónde está. Ahí está el museo. Sí? Sí. Lo abrieron. Sí. Lo abrieron. Ah, el nuevo museo. Eh, porque lo vi en... ¿Cómo se dice? Internet A ver Eh, obvio que la uso Oh, todo repío ¿Qué? No, no No, 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 no No, 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 Facu, no te suban No, no, adiós, adiós Adiós, 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 Facu No, no Ahí, se fue Se fue, se fue, no, no No, yo no, yo no me vuelvo a entrar sin museo Bueno, Facu, sabrá cómo volver